A full, estamos con Eduardito Laforcia, ¿cómo va todo? Buenas noches, va todo bien. Contame un poquito, estoy a full, Eduardo, estoy así con 50.000 cosas, pero bueno, tenemos lo de Buenos Aires, de atención, esto es realmente muy nuevo, muy copado, contanos un poquito de qué se trata por internet. Bueno, Buenos Aires se trata de transmisiones de Shockey vía internet, en vivo y en directo, con video a cargo de Polán, y las transmisiones a todo el mundo, con Shockey. A todo el mundo, ¿verdad? Por internet. Por internet, gratuitamente, por www.bonosalien.com Y el miércoles que viene, acá la presencia de... ¿Quién está? No sé, no lo conozco yo. Un Shockey, no sé, Aldo Haider. No sé, no sé quién es. Bueno. Pero además contanos, tenés una fiesta preparadita para este sábado, en el Oval también, con D-Shockers, muy importantes, muy nuevos, con chicos que hacen cosas muy, muy lindas, realmente tocan muy lindos house. Atención, con el Club Razo, que van a estar en Oval, este sábado 24, a partir de las 24 horas. Toca también Index. Les presento a Leo Portelaí. ¿Cómo estás? Sí, que hable un poquito. Sí, sí. Bueno, voy a hacer un set en vivo, con las máquinas, una computadora, un sintetizador. ¿Qué tipo de música hace Leo? Me interesa el Dram & Bass y el Deep House. Impresionante. Bueno, va a haber de todo, entonces, en la High Fidelity, el Club Razo, el... Bueno, no sé, por ejemplo, el INDEX. En Oval, Maipú 979. Para no perdérselo, entonces, este sábado 24 horas. Y el miércoles que viene, de 23 a 1, por www.buenosanis.com, DJ Aldo Haider en vivo. Íntimo e interactivo. No sé quién es. Seguimos en Matan.